Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el peli. El Dios of War, ¿eh? Juegazo. Pues no lloré yo con el peli 2, no creo que era. Chavo en la puta. Qué juegazo también el Dios of War, ¿eh? El God of Tsushima no lo jugó. Quiero jugar al Life is Strange, que creo que ese también es de Xbox, pero está para PC. Que me han hablado bastante bien de ese juego. Esto está limpio, yo creo que podemos entrar. Hay un Capcan aquí. Se va, ha puesto dos Capcans y se va. Voy a entrar. No, pues se cayó, no. No sé, tío, me lo he dado mal. Joder, cómo no le di, tío. Los God of War para Mediv de 10. Todo el mundo habla muy bien de esos juegos. Me tenía que ponerme, ¿eh? Con ellos. El Life está bueno, el 1. Como nota. Porque a esos dos tengo ganas. Me pasé hace poco el... Bueno, el juego es Legacy. Y me pasé... Joder, me pasé el Spec Ops de Line. Qué juegazo también, ¿eh? Qué locura lo bien hecho que está ese juego. Qué locura. Hay un vídeo de un pavo de dos horas. O sea, el juego dura seis horas. O sea, hay un vídeo de un tío de dos horas hablando del juego. Y es una locura cómo lo analiza. Y te das cuenta de una cantidad de cosas. Que es un desfase. Sí. A ver. Uy. Oh. Micata Operator, el otro es el único. Guardan es lento. Joder, sí, lo recomiendo. A ver, si no sois megafans de Harry Potter... Cuando esté en descuento. Es un juego que se hace bastante pesado, ¿eh? A mí se me hizo un poquito pesado. O sea, llegó un punto que las misiones secundarias... Era como... Si que me suena tres pollas. Mejor back para esta hatch. Joder, macho. No me deshárate. Vista, por favor. Le voy a dejar Tactical Drone. Yo creo que... ¿Hay servidores? El Jappan está en servidores. Dejo por ahí drones, ¿vale? Los vigilados. Que voy a estar jugando la hatch solo. ¿Se van a abrir la puerta o no? Creo que no Pucho está fuera de la cámara Vale? Vale Uno más aquí, en T5, el WMI, te sube Viene Y ahora ha roto el drone Cap can sigue en servers Tengo otro drone ¿Dónde se ha metido, tío? No lo veo No lo veo Creo que se ha vuelto para atrás, o está en PIA, no puede ser La puto pila del tío No lo veo La puto pila del rat No lo veo Se ha maldito en la pila de gas Se ha maldito a ti, tienes que matar al revivio Oh, Dios Que puto desastre, tío Vale Ah, los Bioshock Pues mira, sí También los tengo muy en mente Ya, tomad por culo Hay uno arriba, eh, respawns Me ha cargado mi dron, tío A ver si rompe la batería, me falta poco, eh Creo que hay más o menos uno por ahí Por ahí, sí Procura, tío Ahí, el defuse De fuser, rápido, podéis cogerlo La Maru, ¿quién es? Al final voy yo, tío Joder, tío Me mate cruzando Piano Se ha metido en punto Para plantar aquí No sé dónde está, la verdad No entiendo nada, tío Creo que va por espiral, eh Macho ¿Qué está pasando? El Kutuin este es el Giri, ¿no? Bueno, se aburra, ¿no? Nos matas a la ventana ¿Qué ventana está? ¿En esa? En el PSP, sí ¡Hermano! ¡Las putas sombras! Va a subir escaleras Joder, una interrogación facilísima Es que además yo no sé Si no sabe que estoy ahí ¿Por qué hago eso? Pontería, de verdad No me jodas, tío Hay que sacar esta defensa Digo, como no lo mate Que le ponía en rojo Y está disparando a la cámara Y lo bueno es que ha matado a dos Spiral Poco tiempo, ¿eh? Playtime, guys Bien Bien No, 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 Spiral, Spiral Dale, kapkan ¿Está bien? Poco x2 Si creo que van a empezar a pizarre detalles De... el Kripping ¿Dos patas para el bridge? Mínimo tres en el bridge Dos Vale Voy a esperar a la alarma, yo creo. Pushing from the back, 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 guys. Back, 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 pushing from the back. Incoming. En info. Back corridor. They open the bridge. On site, on site, connected. One pin. Yeah. Okay. It's around here. Bridge, coming, coming in. Two, two, two on bridge. One in you. Two in, two in, two in. Two one pin. And breaking. You hit him, you hit him. Okay, one down behind the bomb blast. We can push the cover. Madre mía, tío. Pasada de barrida pa' punto. Nice info. ...de bala, no? Ah, no. Hostia, claro, es que esto hay que cerrarlo. Claro, claro, está perfecto. Antes, porque ahora están cerrando. Es que esto hay que cerrarlo. Te meten un ángulo largo, te flipas. ¿Hasta dónde da? A ventanillas, ¿no? Con un glass. Wow, eh. Buah, te pones... Qué locura. Te pones eso aquí, y todo lo que pase por la rotación lo explotas. Me gusta, me gusta. Construcción. Madre mía. Madre mía. Ahí está en construcción, uno droneando. Están por amarillas, y otro sigue construcción. Buah, al final roumeo. No. 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 No más. Ojo la línea línea. Ojo la línea línea. ¡Ojo la línea línea! ¡Vamos! Buena partida también. Lo estoy tomando. Qué pena que no haya Elite Thunder todo acá. Madre mía, todas las partidas Doymelo en la de los gracios Todas bien así